Continuamos con la información, se realizará en Fusagasugá la carrera atlética del norte. Van a venir atletas de diferentes municipios de Cundinamarca a participar en esta importante actividad deportiva. El próximo 4 de agosto se realizará en el municipio la carrera atlética del norte que contará con varias categorías y con atletas de la ciudad y de diferentes municipios del departamento que decidieron hacer parte de esta actividad deportiva. que fue organizada desde la comuna norte de Fusagasugá. Tengo el gusto de invitarlos a la carrera atlética del norte, el cual vamos a realizar en los barrios La Florida, La Cabaña, Margaritas, El Progreso. Todos cordialmente invitados, esta carrera atlética queremos vincular a nuestros jóvenes de Fusagasugá, del Sumapaz, de Cundinamarca con el fin de invitar a estos jóvenes, a todas las personas que el deporte es una solución, es una salida de todos aquellos problemas que tenemos muchos en la ciudad y en todo Colombia. Ustedes ya han venido trabajando en diferentes actividades deportivas precisamente para ocupar a los jóvenes y con la participación principalmente de los jóvenes de la comuna norte de Fusagasugá, pero también pues de toda la ciudad. ¿Cómo hacen las personas para participar de esta carrera atlética, ser parte de eso? Se pueden escribir en la página demesportcolombia.com, aquí se les suministrará toda la información o en el número de teléfono 310-815-6022 o al 311-894-1922. Como le dice usted, bienvenidos todos, es un espacio para todos los colores en esta carrera atlética del norte. Bueno, ¿van a manejar categorías o cómo van a manejar este tema? Sí, va a haber un grupo especial que es la escolar, vamos a tener la categoría sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, élite y máster. También hablemos de, con el apoyo de quien, o sea, para realizar el recorrido y todo como hicieron ustedes para los permisos y demás de las vías. Pues primero que todo agradecer a la Secretaría de Movilidad por facilitarnos el espacio, las vías, porque siempre toca ver la movilidad del transporte urbano y de los vecinos con sus vehículos. También agradecer a la Administración Municipal del doctor Luis Cifuentes Ahogal, Juntos y Podemos, ya que nos ha dado esta oportunidad para decirle a la comunidad que la Administración está con nosotros. ¿El plazo para inscribirse y participar de este importante evento deportivo? En el momento ya están abiertas las inscripciones en la página de msportcolombia.com y el plazo pues lógico que el día 4 de agosto vamos a tener un puesto, hay inscripciones porque ese día llegará mucha gente de Bogotá, de Soacha, ya nos confirmaron unos atletas de Funza y Zipaquirá, también de Etibacuy, en nombre del doctor licenciado Johnny Sierra. Conocimos por información del Fondo de Solidaridad del Municipio que ya hay más integrantes en el programa Colombia Mayor, también están ya en vigencia los otros programas en donde varias personas del municipio se benefician como el de Seguridad Alimentaria. El Fondo de Solidaridad continúa publicando los listados de las personas que han salido beneficiadas de los diferentes programas que maneja la Administración Municipal y asimismo logró ampliar la cantidad de participantes del programa Colombia Mayor. Es así como el pasado mes de junio, desde el Ministerio de Trabajo nos asignaron 38 cupos nuevos para el programa de Colombia Mayor, ustedes bien saben que hemos venido ya los últimos dos años reiteradamente solicitándole al Ministerio de Trabajo la ampliación de cobertura, si bien es cierto Fusagasuga es uno de los municipios con mayor número de beneficiarios en el departamento de este programa, teníamos 3.082 beneficiarios de este programa, en el mes de diciembre nos adicionaron 25 cupos y ahorita para este mes de junio nos dieron 38 cupos más, es decir que para Fusagasuga tenemos ahora más de 3.145 adultos recibiendo este gran beneficio, son un bono de 75.000 pesos que reciben nuestros adultos mensualmente aquí en el municipio, pero así como tenemos más de 3.145 adultos recibiendo este beneficio, también tenemos una de las listas de espera más grandes del departamento, tenemos aproximadamente unos 2.800 adultos que ya cumplen los requisitos pero que están en este listado de espera, entonces ahí continuaremos en esta gran gestión de conseguir cada vez más cupos para Fusagasuga, pues no son muchos los que nos han dado pero si han sido de gran ayuda para estas más de 40 familias que se vienen beneficiando de este beneficio y que esperamos que sean muchas más, ya teniendo en cuenta que hace 5 años no nos daban ni un solo cupo, pues ya por lo menos arrancamos con unos poquitos. Ya son más familias aquí que se benefician, también hablemos de la seguridad alimentaria, tenemos mercado de la administración para ayudar a esta población vulnerable y también de la gobernación. Bueno, en el pasado mes de febrero se hizo la convocatoria 01-2019, donde se inscribieron más de 3.000 personas solicitando ingresar a este programa de seguridad alimentaria, ustedes bien saben que desde allí se han venido gestionando dos estrategias, desde la oficina de solidaridad, una de ellas es mercados gestionados con el departamento, con la gobernación, mercados totalmente gratis que se entregaron en los pasados meses, se hicieron dos entregas por parte de la gobernación, nos asignaron 900 cupos para Fusagasuga, estas familias recibieron dos mercados totalmente gratis desde la gobernación, en las fechas que se estipularon en el mes de mayo, y posterior a ello pues ya iniciamos todo el proceso de selección, verificación de estas familias que también se postularon y que no quedaron en gobernación en paquetes gratis, sino quedaron en la estrategia banco de alimentos del municipio, que son unos mercados que se compran con recursos municipales y que se les solicita un copago a la familia beneficiada, para este año ese copago quedó en 20.600 pesos, pero pues son mercados totalmente completos para una familia, mercados que tienen esos paquetes alimentarios, pues están muy bien complementados para que la familia pues tenga un soporte, una ayuda, ustedes bien saben que un mercado no soluciona, digamos los problemas económicos de una familia, pero sí ayuda muchísimo, y pues eso es lo que ha querido nuestro alcalde Luis Cifuentes, cada vez mejorar estos paquetes y pues que sean productos realmente pues de buena marca, de un buen producto, buena calidad, entonces desde aquí, desde la oficina de Solidea, pues se vela para que estos productos que salgan a nuestras familias vulnerables, pues sean de excelente calidad y que sean de gran ayuda para estas familias vulnerables. Bueno, hablemos también de un tema, o expliquemos un tema que es la entrega de las consignaciones, ¿cómo se maneja esto y cómo hacen las personas? Bueno, ya iniciamos estas dos semanas, del 8 al 19 de julio, estaremos entregando las consignaciones a las familias beneficiadas, ¿quiénes son las familias beneficiadas? Las que están en el listado publicado aquí en la oficina de solidaridad, en el primer piso de la alcaldía, la invitación es para que aquellas personas que se inscribieron en el mes de febrero, vengan, verifiquen los listados, si aparece ahí, aquí estamos entregando la consignación todos los días de 8 a 12 del día, estaremos entregando estas consignaciones. El único punto autorizado para realizar este cobro de estos 20.600, es la entidad bancaria, que es el Banco Popular, nadie, ninguna persona fuera externa, ni funcionario, ninguna persona está autorizada para recibir dinero en nombre del municipio, entonces sí quiero dar claridad de que no le entreguen dinero absolutamente a nadie, la única persona autorizada es el cajero que tenga la entidad bancaria en su momento allí, en el Banco Popular, son 20.600 pesos no más, pero solamente aquellas personas que aparecen en el listado, entonces la invitación es a que vengan, revisen el listado, reclamen consignación, y posteriormente reclamen el paquete alimentario a partir del 22 de julio, hasta el 1 de agosto estaremos entregando en el sector rural, ya estaremos también llevándoles hasta su casa, el mercado importante, pues las personas que son del sector rural que salieron beneficiadas, no hay necesidad de que vengan a gastar costos en pasaje, nosotros estaremos llevando los mercados allí, a sus veredas, para que no tengan ningún gasto adicional en transporte. Vamos a un corto receso comercial, los dejo con las imágenes del día, árboles que no son muy comunes, que están estas espectaculares imágenes, de regreso hablaremos de ya la presentación del plan para transparencia y seguridad en las elecciones de octubre. ¡Suscríbete al canal!